De los creadores de fiesta temática de Friends, viene la fiesta temática de los Beatles. Que bueno, decidí hacerle una fiesta temática por el cumpleaños de mi mamá de los Beatles, porque no se me había ocurrido antes, no lo sé. La verdad es que es muy fanática mi mamá desde toda la vida, entonces se me ocurrió hacerle algo especial con temática de los Beatles. Le pedí a mi hermana que le pidiera el diseño del pastel, igualmente de los Beatles. Y yo, aparte de que voy a decorar toda, bueno, realmente no toda la casa, voy a decorar la casa. Este, un cachito de la casa, la mesa más que nada, voy, bueno, con... Voy a hacer una lona con un dibujito de los Beatles, que planeo recortarle las cabezas y poderlo usar como la típica fachada, ¿cómo se dice? Los cartones esos que se ponen la gente atrás con su cara y todo el cuerpo es del personal. Entonces, esa es la idea, eso es lo que quiero lograr. Así que ahorita vamos a ir por la lona. Fue toda una odisea poder comprar la lona porque mi mamá nos adelantó su festejo una semana antes porque cierta persona no va a estar para su mero día de cumpleaños. Entonces, se adelantó una semana, no es de que yo como buena mexicana lo dejara para el último, pero pues estaba de un día para otro la impresión y el chiste es que sí encontré un lugar donde me la imprimieran y ahora vamos a recogerla a ver cómo quedó y seguiremos con las preparaciones esta vez. Estoy como niña chiquita. Hoy es el día, mi mamá justo se acaba de salir de la casa porque tenía unos pendientes que hacer y vamos a decorar toda esta parte y estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada a la vez. Ahí viene mi hermana ya con el pastel y yo aquí ya tengo la lona. Ahorita que la vean, quedó padrísimo la verdad. Ya le cortamos las caras, compramos también foamy para hacernos vinilos y una estrella tipo paseo de la fama. Ahorita van a ver todo. Ya me voy. Eso lo estamos esperando a mi mamá. Ya está todo, ahí está la pancarta. Agarramos unos calendarios de mi mamá para ponerlos de adornos. Acá unos pósteres. Pusimos unos semiglobos, no se ven. Estos calendarios, los calmes son la ley. Y ya está el pastel. ¿Qué sabe? Sí, mira, tiene el toque. Un superpastel. Y un superpastel. ¡Griten sorpresa a todos! Y mira su pastel. Es de los de tema. Mírate. Las caras y que pongan nuestras caras así. Ay, qué tal. ¿Qué? Te hemos quedado... Te mentí un poquito, madrina. Sí. No les hicimos nada, no los mutilamos ni mucho menos. Gracias por ver el video